Ok, ¿dónde te escupen? ¿O que tú escupes? Yo escupo, normalmente. A la boca. ¿Dónde es donde más te gusta escupir? En la cara. Todo consensuado, obviamente. Y con palabra clave, ya sabes. ¡Ay, me encanta! Esos son valores sexuales. ¡Quita mano! A la cama, si no, no es sucio. ¿En la regadera qué? Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Mediblog. El día de hoy vamos a continuar con el volumen número 2 de técnicamente, ¿cuáles son las cosas más sucias que han hecho las personas? ¿Qué es lo más sucio que han hecho los señores y las señoras? El día de hoy estamos en la Ciudad de México, en el Pride. Entonces, acompáñenos porque vamos a ver varias cosillas y vamos a conocer cuáles son las perversiones de cada persona. Vamos a ver qué persona quiere empezar con nosotros. ¡Hola, buenos días! Vamos a preguntarle a él. Hola, amigo, ¿te gustaría contestar una pequeña encuesta? No, español. ¿Para inglés? Inglés, sí. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuál es tu posición sexual preferida? ¿Sexual? Sí. ¡Doggy! ¿Doggy? ¿Doggy style? Ok. ¿Alguien que te gusta? ¡Aquí! ¡Algo! 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 ¿Ehh... ¿Cuál tío has intentado? Tocsular e impresión. ¿Y? Ahá, ¿algo sexual? ¡Oh, soy sexual tío! No he usado ningún tío. ¡Algo! ¡Ok! ¡Wow! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Me preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ay, nada te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Estás gustando el Pride? ¡Absolutamente! ¡Excelente! ¡Oh, bueno, bien conocerte! ¡Sí, también te has sabido! Que se vea que también se habla inglés. Amigo, ¿te gustaría contestar una pequeña encuesta? Acá en la cámara. A ver, platícanos. Es una pregunta personal, ¿no hay problema? No importa. ¿Qué es lo más sucio que has hecho en la cama? Un beso blanco. Un beso blanco, qué rico. Perfecto. ¿Tienes algún juguete favorito? No, ninguno. Ninguno, ¿no usas ningún juguete? No. ¿Alguna razón? No, ninguna. Simplemente yo creo que es más rico entre dos personas. No descarto los juguetes, pero... Piel con piel, ¿te gusta? Claro, claro. Me encanta. Muchas gracias, amigo. De nada. Vamos a seguir. Vamos a ver. A ver, ellos están acá sentados. Hola, hola. ¿Les gustaría contestar una pequeña encuesta en cámara? Es una pregunta personal, bastante personal. ¿No hay problema con eso? No, no. Platíquenme. Tú primero. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? De perrito. De perrito. Ok, me encanta. ¿Y algún juguete que hayas utilizado? Ah, columpio. El columpio. ¡Órale! Me encanta. Es la primera vez que me lo dicen. Me encanta. Muy bien. Algo más, alguna perversión. ¿Qué es lo más sucio que sientas que has hecho en la cama? ¿Qué es lo más sucio que he hecho en la cama? ¿Me explayo? No. Expláyate. Yo creo que lo más sucio y más rico, una orgía. Una orgía. Ok, ¿qué hubo en la orgía? Ay. Este, platicamos de recetas. Tips de cocina. Bueno. Perfecto. Y tú, amigo, platícanos. Claro. ¿Cuáles son los juguetes sexuales que más te gustan? Mira, me gusta mucho el vibrador o un pene de plástico. Ok, perfecto. El dildo, vamos a llamarlo así. Ok. ¿Y vibrador de qué tipo? Pues, mira, me gusta uno que vi que era color negro. Que hace cuenta que tiene control la otra persona. Ok. Entonces, está como muy cómodo porque la otra persona y ya tú disfrutas. Perfecto. Es interno. Exactamente. Ay, qué rico. Qué antojo. Y platícanos, ¿qué es lo más sucio que has hecho tú? Fíjate que no es tan mi estilo. Tal vez me gusta ver. Sí. Tal vez hacer publicidad, ¿só? Ok, perfecto. Y hasta ahí. Ok, el bollerismo, final de cuentas. Me encanta. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Me ayudan mucho con esto. Cuídense. Disfruten el Pride. A ver, con ellos dos. Hola, hola. ¿Les gustaría contestar una pequeña encuesta en cámara? Una preguntita personal, ¿va? ¿A quién de los dos? A los dos. Primero tú y luego él, ¿va? Sí. Platícame, amigo. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Eh, de perrito. Perrito. Ok. Y platícame, ¿qué es lo más sucio que has hecho en la cama? Un trío. ¿Un trío? Ajá. ¿Eso lo consideras sucio? Sí. Ok. Ya un poquito ya me lo da. Ah, bueno. Y uno que otro escupitajo también. Ok. ¿Y dónde te escupen? ¿Qué tú escupes? Yo escupo, normalmente. A la boca. A la boca, donde caiga. Ah, excelente. Me encanta todo. Qué rico. Y tú, amigo, platícanos. ¿Qué es lo más sucio? ¿Qué es lo más sucio? Pues yo soy un poco más sado. Ok. O sea, me gusta así un poco más rudo. Este, todo consensuado, obviamente. Eso. Y con palabra clave, ya sabes. Ay, me encanta. Esos son valores sexuales. Me encanta. Tú muy bien. ¡Eso, patrones! Y platícame, ¿juguetes sexuales? Este, pues vaya, dilatadores. Sí, o sea, sí trato de meterle mucho. Pero hay uno que está muy padre, que es este, un... ¿Cómo se llama? Un liberador Bluetooth. Ok. Entonces, con alguna pareja utilice eso mientras estaba en el gimnasio. O estábamos en comidas familiares y nos divertíamos ahí un rato. Qué rico. Qué antojo, amor. ¿Ya escuchaste? Bueno, muchas gracias, chicos. De verdad, me ayudan bastante con esto. No sé si quieran... Bueno, tú, ¿juguetes, por ejemplo? Juguetes... No, fíjate que no. A lo mucho, un vibrador. Verás, muchos años. Ok. Normalmente no. Me gusta más naturalito. Piel con piel, dices tú. Eso. Bueno, muchas gracias, chicos. Disfruten el Pride. Gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a ver quién más. Qué perversiones tiene la gente. Mira, pues vamos con ellos. Chicos, ¿quieren contestar a una pequeña encuesta en cámara? Él sí, él sí. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Es una pregunta personal. ¿No hay problema con eso? Sin problema. Platícame. ¿Qué es lo más sucio que has hecho en la cama? Ay, Dios. Soy bien convencional, la verdad. O sea, así como que diga yo algo súper sucio, no... Soy la persona equivocada para la pregunta. Tú dime, es objetivo. ¿Qué consideras tú que es lo más sucio? ¿Reveal? Que te escupieran, no sé. Quizá, sí, 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 eso. Ajá. Sí. Totalmente. ¿Capearla? No, no me ha tocado. Siempre limpio, chicos. Sí. Excelente. Entonces, ¿qué te escupan? ¿O qué tú escupir? Maybe. Los dos, los dos, los dos. Los dos. Sí, sí, sí. ¿Dónde es donde más te gusta escupir? En la cara. En la cara, qué fuerte. Que le caiga así toda por acá. ¿Por qué no? Eso, me encanta. Muchas gracias, amigo. Hasta luego, amigo. Hasta luego. ¡Hasta luego! Pónganlo en medio para que se lo sabrosen todos. Tengo marido, tengo marido, eh. Yo comparto. Yo comparto. Yo comparto. Ya, no me lo te voy a decir. Esa mano. ¡No muera! Chicos, quisieran contestar una pequeña encuesta. Ya de una vez que estamos aquí en la foto. Esa pregunta es personal. ¿No hay problema? Me encanta. A ver. A ver, me encanta. A ver, hermano, cuéntame. ¿Qué es lo más sucio que has hecho en la cama? ¿Lo más sucio? Lo más puerco. Fue. Fue. Hacerlo de perrito y que se desmayara y. Se desmayó. Se desmayó. Era de conejito, le hizo así. Ok. Cuéntanos cuál es el secreto para hacer que se desmaye. Moverse rico. Ay, me encanta todo. Muy rápido, lento. Ay, lento para que se sienta. Cocina. Ok, hacerlo sufrir, dices tú. Sí. Pobrecito, dile que vaya el cardiólogo. A ver, amigues. ¿Tú platicas? No, ya estás aquí, ya estás aquí. Alex, Alex. Platícame. ¿Qué es lo más sucio que has hecho tú en la cama? Compiesa. Lo más sucio que yo he hecho en la cama. Que le echen aire, dice. Que le echen aire. ¿Qué es lo más sucio? Una orgía. Una orgía. Una orgía, ok. ¿Qué hubo en la orgía? ¿Cómo participaste? ¿De pasiva, claro? Sí, obviamente, de pasiva. Me hicieron el dos romano. Ok. Muy rico. La lluvia dorada. Y se vinieron en mi estómago. Tengan pelos o no tengan pelos, provoca lujuria. Qué rico. Es el más rico que me han dicho hasta ahorita, ¿eh? Obvio. Muy bien. ¿Alguien más si quiere participar? Esta, J, que está acá. A ver, ¿cuál, cuál? Qué mala, qué mala. Esta perra. Ya me ganó. No, pero te voy a preguntar otra cosa. Ah, vale. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Piernas al hombro. Piernas al hombro. Sí, claro. ¿Tus piernas o las del otro? Ambos. Ay, qué rico. Ambos. Hay que disfrutar. Aquí no hay una cosa u otra. Son las dos, dices tú. Exacto, sí. Y doy vuelta. Eso, me encanta. Muchas gracias, chiques. Cuídense mucho. Bye. Bye, hasta luego. Ay, qué fuerte todo. Y de ahí una bolita. Hola, hola, chiques. ¿De casualidad les gustaría contestar una pequeña encuesta en cámara para un canal de YouTube? Sí, claro. Es una pregunta personal, ¿no hay problema? Es que tan personal. Muy personal. Ahora, te voy a preguntar, ¿cuál es tu posición sexual favorita? Pues, depende del día. Es como, hay variedad. Ok, perfecto. ¿Cuál dirías según el martes? Tal vez. Dime ejemplos. Pues, estamos en un martes. Está lluvioso, tal vez. De cucharita. De cucharita. Ok. De cucharita. Me encanta. Aquí hay variedad. Y supongamos, hace un chingo de calor. En la regadera. En la regadera. ¡Hala! No, este sí se está luciendo. Me encanta, me encanta. Platícame, ¿juguetes sexuales has utilizado? Me amarraron una vez. No sé si cuenta como juguete sexual. ¿Se puede considerar el chibari, justamente? Hubiera estado padre que fuera chibari, pero no tenían ese talento. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y qué es lo más sucio que sientes tú que has hecho en la cama? Lo más sucio que he hecho en la cama, ensuciarla. ¿Ensuciarla? De sudor. Ah, bueno, por lo menos. De sudor. Lo otro también se vale, no pasa nada. Sí, también se vale. Es de lubricante. Eso, me encanta. Muchas gracias, de verdad. ¿Alguno de ustedes quiere participar? No, pero le podemos hablar al novio para que nos confirme todo lo que nos acaba de decir. ¡Ay, qué fuerte! Amigas, ¿les gustaría contestar una pequeña encuesta? ¡Florita! Bueno, gracias. Pinche gorda, asquerosa. ¡Mierda! Las mujeres no tienen. ¿Vamos con aquel encuerradito? Con aquel encuerradito. Amigo, ¿te gustaría contestar una pequeña encuesta en cámara? Sí. ¿Sí? Es personal. Pero todos te cobran. ¿Cobran? Tienes que ponerle un billete a miarra aquí. ¡Ay, no traigo dinero! Bueno, es personal, ¿no hay problema? Es muy personal. Muy personal. Platícanos, ¿cuál es tu posición sexual favorita? De perrito. ¿De perrito? Sí. Ok. ¿Qué es lo más sucio? Misionero. Ok, ¿también? Un hoyito en la sauna. ¡Ah, me encanta! ¡Qué rico, qué rico! Platícame, ¿qué es lo más sucio que sientes que has hecho en la cama? Quizás un golden shower. Ok. ¿En la cama o en la regadera? En la cama, si no, no es sucio. ¿En la regadera qué? Ok, perfecto. Me encanta. ¿Tienes algún juguete sexual favorito? No, no uso juguetes sexuales. No te gusta. No me parecen divertidos. ¿Te gusta más la piel con piel? Totalmente, sí. Perfecto. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. ¿Ninguno quiere contestar aparte? Cuéntale su punto de quiebre. Cuéntale su punto de quiebre. Gracias, chicos. Cuídense. Pues muchas gracias por haber estado presentes aquí en el En Vivo. El día de hoy estuvimos en el Pride. Ojalá les haya gustado mucho el video. Síganme, suscríbanse en todas mis redes sociales. Ya saben que estoy como DR Ernesto GP. En Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok. Y aquí en YouTube como Mediblog. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho y hasta luego. Bye.